Se reportan seis nuevos casos de coronavirus en el crucero en cuarentena atracado cerca de Tokio, la capital de Japón. Hasta la fecha, el número total de pasajeros infectados asciende a 70. Los pacientes han sido trasladados a hospitales en Tokio y ciudades vecinas, mientras que cerca de 3.600 personas permanecen en la embarcación. El crucero fue puesto en una cuarentena de dos semanas al arribar al puerto de Yokohama la semana pasada, luego de que un pasajero que desembarcó en la región administrativa especial china de Hong Kong en el mes de enero fuera diagnosticado con el virus.